Hablemos de por qué nuestro país se llama Ecuador, y de si en realidad está relacionado con su identidad o no. Y aquí hoy vamos a destruir un mito hispanista que dice que lo de Ecuador es una invención totalmente francesa. Que sí un poco, pero no es tan así. Llevan a ver a lo que me refiero. Así que para empezar un poco con el contexto, vamos a decir que la Academia de Ciencias de París en el año 1734 propuso la medición del meridiano de la Tierra, es decir, la línea que marcaba la circunferencia de la Tierra y dividía en los hemisferios norte y sur al rey de Francia, y éste aceptó. Buscaron en diferentes partes del mundo en donde poder hacer estos estudios, vivieron con que la Real Audiencia de Quito, que pertenecía a la corona española, pues era el lugar habitado más asequible dentro de este lugar por donde pasaba el meridiano. Así que también tuvieron que pedirle permiso al rey de España, que envió dos agentes para asegurarse de que se respetara la integridad del sol español. Estos fueron dos navegantes, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Estos son muy importantes. Y en todo este periodo, además de estas mediciones, también hicieron varias publicaciones con respecto a lo que iban encontrando en estos territorios tan diferentes a los europeos. Tenemos tratados de botánica, de geografía, de navegación, en fin, temas súper variados. Y entonces, a este meridiano que estaban estudiando deciden darle el nombre de Ecuador, que es un término francés que se refiere a la mitad. Y es allí en donde muchos se basan para decir que el nombre de Ecuador es una invención francesa y que nada tenía que ver con la época española ni nada por el estilo. Pero es en ese punto exactamente en donde se equivocan también. Porque en realidad el primer uso registrado en un documento del nombre de Ecuador para referirse a las tierras de la Real Audiencia de Quito pertenece a Jorge Juan, el marino enviado por el rey de España. Sí, tal como oyes, no por los miembros franceses de la academia, sino por el español. Y este documento forma parte de la colección de memorias de Jorge Juan y Antonio de Ulloa que se publicó en el año 1826 en Londres bajo el título de Noticias Secretas de América. Aunque para el momento de esa publicación ellos ya habían fallecido. En particular, Jorge Juan falleció en 1773, así que obviamente las memorias fueron escritas en el siglo XVIII. Y tomando en cuenta que lo realizado por la misión geodésica francesa era un hito científico para el momento, pues era bastante grande. Y es por eso que la asociación de estas tierras con el nombre de Ecuador por parte de Jorge Juan era bastante simbólico, por decirlo menos. Sin embargo, y aunque se usó en algunas publicaciones sobre todo científicas este título de Ecuador para referirse a los territorios de la Real Audiencia de Quito, no sería hasta después de la independencia que se formalizó. En este caso, cuando los territorios de la Real Audiencia de Quito pasaron a formar parte de Colombia, lo que ahora conocemos como la Gran Colombia. En donde Simón Bolívar dio el nombre de Distrito del Sur a la reunión de los departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenta. Esto sucedería en 1822, después de la Batalla de Pichincha. Pero dos años después, en 1824, el Congreso de Colombia emitió la Ley de División Territorial, en el que cambió el nombre del departamento de Quito por el de Ecuador y reunía allí a las provincias de Pichincha, Imbabura y Chimborazo. Y esta sería la primera vez que el término se usaría de una manera formal y legal para una parte del territorio. Pero, como todos sabemos, años después, en 1830, Juan José Flores decide crear el Estado de Ecuador dentro de Colombia en una especie de federalismo, que es, de alguna forma, el nacimiento de nuestra nación que se consolidaría después en el año 1835, cuando la constitución de ese año ya lo dice como República del Ecuador. Sin embargo, esto del nombre no fue solamente decisión de Flores, porque él convocó a una asamblea constituyente ese año 1830, nuestra primera asamblea constituyente que se reunió en Río Bamba, y que estaba conformada por siete diputados de cada departamento, entre los cuales empezó una discusión de cómo debería llamarse este nuevo Estado federado que estaban creando. Y allí surgió la disyuntiva entre dos nombres. Quito, que era ese nombre que se había utilizado históricamente por siglos, pero que los diputados de Cuenca y Guayaquil sentían que representaba únicamente a la ciudad de Quito y demeritaba a las otras ciudades del país. Y Ecuador, que es el nombre que se venía usando desde la independencia con Simón Bolívar, pero que tenía su antecedente ya en el siglo XVIII en las misiones científicas. Así que para evitar ese conflicto se escogió el nombre de Ecuador para el nuevo Estado. Que, aclaremos, tampoco era cualquier cosa, porque en el ámbito científico el que se hablara de estas tierras como las tierras del Ecuador desde el siglo XVIII era bastante, bastante importante. Y así es como nos convertimos en el único país del continente que tiene su nombre basado en algo geográfico. Pero que, como verás, tampoco está muy alejado de su realidad histórica. Y que en realidad no fue puesto por los franceses, sino por un español que fue Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y después por otros que fueron los diputados de Colombia, que inicialmente fueron españoles también. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, a través del porqué del nombre del país. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.